Música Culiatán, Sinaloa, dulces, tortillas, atole, nieve, raspados y muchos platillos a base de pitaya han llenado de colores y sabores el patio del Museo de Arte de Sinaloa, Massin, en la capital del estado. Esto ocurre en el marco de la sexta edición de la fiesta de la pitaya, que organizaron en conjunto el Conservatorio de la Cultura Gastronómica Sinaloense a Sí, el Instituto Sinaloense de Cultura Foto, el debate, durante la inauguración, Jaime Félix Pico ponderó el fruto de la pitaya y el esfuerzo realizado con esta fiesta cultural y gastronómica. Papik Ramírez Bernal, director general del ISIC, hizo una semblanza de la pitaya, en la que destacó que es un fruto que da identidad al estado. Foto, el debate, niños, adolescentes y adultos llegaron al patio del Massin para degustar las delicias ofrecidas a base de este emblemático fruto sinaloense. Foto, el debate, junto con la oferta alimenticia hubo actividades culturales, como la exposición fotográfica dedicada a las cactáceas del Grupo Sinaloa. Asimismo, se presentó la compañía folclórica municipal del ayuntamiento con varios sones. Foto, el debate, previo, por la mañana, hubo varias conferencias dedicadas a la pitaya, realizadas por académicos, la sede fue el Centro Sinaloa de las Artes, en esta nota, Culiacán fiesta de la pitaya Massin. Gracias. Gracias.